Música Si ando durmiendo mi vida ya no duerma Que el alimento mío será tu amor Despierta niña de tu apacible sueño Que el que te está cantando es tu fiel adorador Despierta niña de tu apacible sueño Que el que te está cantando es tu fiel adorador Música Yo no lo hago por perturbar tu sueño Sino por darle alivio a este pobre corazón Yo no lo hago por perturbar tu sueño Sino por darle alivio a este pobre corazón Música Yo soy aquel que siempre te ha querido Yo soy aquel que siempre te querrá Por más que tenga mil novias en la vigida A ti prenda querida jamás te de olvidar Por más que tenga mil novias en la vigida A ti prenda querida jamás te de olvidar A ti prenda querida jamás te de olvidar A ti prenda querida jamás te de olvidar A ti prenda querida jamás te de olvidar